Bueno maestro, suéltame de nuevo para cantarle, para cantarle a Venecia. Gloria al Señor. Aleluya. Con la palma, que se escuche. Eso. Dame la fuerza a los monitores maestro. Y dice. Ay, vengo a cantarle a Venecia con mi garganta clarita, con plan, con sabor a cielo. Óigalo bien y la melodía es gollita. Amplia como la sabana, dulce como miel de rica, rio como el aguacero. Que moja la tierra se quita, se mire la polvarela, por la llanura infinita, rejo son el botalón y el mismo toro que brinca. Y en este evento llanero, el llano se identifica. Criollo como el morichal, y el agua bien fresquecita. A mi manera el salto bañal, y arriba se precipita. Así compara esta unción, con esta gracia bendita. Por eso tierra de un pata, tierra más ni folclorista. Deja estar en esta noche, el corazón me palpita. Y aunque muchos te critiquen, mi Venezuela bonita. Yo te traigo este mensaje junto con el metro en pinta. Con bajo cuatro hay maracas, y la melodía es gollita. Debo decirte mi patria, que tú sigues siendo rica. Tienes petróleo de amante, hierro en petróleo y bousita. Y mesas y ganaderías, con sabanas parejitas. Pero lo más importante, no lo tienes en la lista. Y se llama Jesucristo, por favor recapacita. Con el tú será triunfante, de salvación y bautiza. Y así verás, yo en tu imagen, el Señor la resucita. Y todos tus enemigos, verás que se debilita. Porque donde llega Cristo, no hay diablo que se resista. Yo quiero permitir que ustedes se pongan sobre sus pielos. Que están contentos y realmente agradecidos al Señor. Y comiencen a aplaudir al ritmo de la alabanza. Y ese grito de júbilo. Y ese grito de guerra. Y ese grito de victoria. Y ese grito de júbilo llanero. ¡Gúzate! ¡Eso! ¡Adelante mi hermano! Yo bendiga a mi pastor Reinaldo Cordero. Yo bendiga al apóstol Maciel. El cual es partícipe y apoyador de lo nuestro. Y yo bendiga a mi hermano Lester Suberán también. ¡Gloria al Señor! Ahora yo quiero permitir a toda la gente contenta. ¿Cuánto están contentos? Levanten sus manos los que estén contentos. Que me ayuden en este grito. En este grito llanero como se hace en todos los llanos. De Venezuela y de Colombia también. Vamos a levantar las manos al cielo. Y aprendemos el puño. Y a la cuenta de uno, de dos y de tres. Vamos a pegar este grito bien fuerte. A todo pulmón. Vamos a ver. Uno, dos y tres. Lo podemos hacer mejor mi hermano. Vamos a ver. Levanten sus manos al cielo. Y aprieten el puño. Y a la cuenta de uno, de dos y de tres. Vamos a pegar este grito. Uno, dos y tres. Y dicen. Sigo con mi canto alegre y mi cristo la capacita. Él fue el que me dio el talento. Su poder no se limita. Estoy llevando el mensaje. Igual que Juan el Bautista. Por radio y televisión. Mi hermana Genesis Cordero. Está allá en Costa Rica. Así es que le gusta a Dios. Cuando el pueblo lo predica. Con mensajes verdaderos. Que son como dinamitas. Como lo de Reynaldo Cordero. Que en esta tierra milita. Jorge Raschi y Benijín. Dos grandes evangelistas. Apóstol Magdiel. Mi canto los felicita. Siga llevando el mensaje. Que el mundo lo necesita. Que nosotros los compleros. Seguimos con la conquista. Palante Carlos García. Nancy Rami Margarita. Mi hermanito Pedro Nava. Con su canta de guerrita. Que ese público bonito. Que ese lente cuando grita. Que ahora escuche un gloria de Dios. Es el Cristo que purifica. Adornado de un fuerte aplauso. Porque el Señor lo amerita. En ese evento. En ese copero. Que hoy en un pata visita. Pa' que se goce en su gente. Y hasta el mínimo turista. Es una gran bendición. Que no le alcanza la vista. Y sentimos en esta hora. Que este no lleno la quita. Pate a tu Espíritu Santo. Mi canto te lo suplica. Tengan todos los sedientos. La salvación es gratuita. Y ya para concluir. Porque el tiempo me indica. Pongo mi rodilla en tierra. Y grito con voz clarita. Que aquí en mi pata linda. Cristo es el protagonista. Aleluya. Dios me la bendiga. Dios me la guarde. Y me la sigue bendiciendo. Y por este lugar mi hermana. Que está presidiendo. Dios me te bendiga. Gracias.